Estamos en Sucre en este momento junto a Benedicto para que nos cuente qué pasa en la capital. Benedicto, con usted. Muchas gracias. Nuevamente el saludo desde la ciudad de Sucre a todo el país a través de la red Unitel. Estamos en el Hospital Santa Bárbara de Sucre, hasta donde fueron trasladados los pacientes, los accidentados el día de ayer luego de esa granizada caída en la ciudad de Sucre. Estamos junto al doctor Marcelo Valdivia para conocer un informe sobre el estado de salud de los niños y adolescentes que fueron trasladados desde la unidad educativa a Nixeto Arce de la ciudad de Sucre hasta el Hospital Santa Bárbara. ¿Cuál es el informe, doctor? Buenos días. Buenos días. Bueno, el doctor es un hospital que ha llegado a 20 pacientes al hospital. Uno ya llegó fallecido, que es Héctor Lenis, y seguidamente llegó otra paciente que falleció ya en la atención con un shock polémico y un politrauma. Luego, los otros 17 pacientes, los más importantes tenemos a Jimena Rodríguez, que tiene un recoderado de hematoma epidural que ha sido operado y está ahora en terapia intensiva. También tenemos otro paciente que tiene una fractura expuesta, que ahora ya está en traumatología y ha sido operada el día de noche. Tenemos otro paciente que es Reyna Bueso, que está internada en traumatología y es una fractura de hematoma. El resto de los pacientes, dos pacientes han sido derivados al hospital de La Jastambo, Abigail Cava, de 15 años, y Mariela Flores, de 15 años también. Ellas han sido referidas al hospital de La Jastambo. El resto de los pacientes han sido observados. En este momento estamos dando de alta a Ana Flores, de 15 años, estamos dando a Jessica Cárdenas, de 14 años, a Norma Flores, de 14 años, a Paola Jocelyn Janko, de 19 años, y también estamos dando alta a Zolando Quispe, puesto que estos pacientes ya han sido observados. En el transcurso de la noche están sin ningún tipo de lesión, obviamente sí con golpes, pero en este momento les van a ser dados de alta. ¿Por ahora un solo paciente en estado de gravedad? Sí, o sea, es un estado crítico. Bueno, Benedicto Aranciria, gracias por la información. En minutos estamos ampliando el informe médico que dan en este momento desde Sucre sobre la caída de ese tinglado por el peso del granizado en la capital. Dos niños fallecidos, lamentablemente, y una gran cantidad de heridos. A continuación...